¡Suscríbete al canal! 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 Ya de Mikey es 100% Ya ahí ya en nada En pocos momentos Hacia la base de Tenjiku Y hay que se exate lo que viene siendo La batalla de Tenjiku Así que momentos cruciales Se vienen a la historia y que Takemichi va a tener que solventar y evitar los finales Malos, así que Cuidado, poco más que decir Yo aquí lo dejo y a ver que no está para el capítulo del martes Vale, hasta la próxima ¿No?